La vida se acerca ya, esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Si bien logré vivir a mi manera Jamás tuve un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Luché sin descansar a mi manera Tal vez lloré o tal vez perdí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también a ver Puedo seguir hasta el final A mi manera Fue la presentación de Colette en el último desafío de la noche